Yo quiero tratar en la forma, digamos, más sencilla, más directa, más concreta, como de enmarcar un poco el propósito que hemos tenido desde la Federación, desde los gobernadores y desde la Gobernación de Antioquia de agitar este debate en el país. Y por ello quiero compartir con todos unas líneas que de alguna manera hemos construido con el doctor Zambrano, con Didier, con Jorge Octavio, con los demás gobernadores y que, repito, son como el marco en el que queremos impulsar el debate en Antioquia y en el país. Uno de los primeros aspectos es el de los tres conceptos en los que de alguna forma motivamos a que se mueva la discusión, el concepto de federalismo, el concepto de descentralización y de autonomía, porque pensamos que ahí caben todas las posiciones y que ahí, de alguna forma, no todos, obviamente, pero seguramente la mayoría coincidimos en que en cualquiera de esos conceptos, en unos tal vez más que en otros, se noten unos de alguna forma más radical, coincidimos en la necesidad del fortalecimiento de los territorios, del fortalecimiento de las entidades territoriales y de la disminución en nuestro concepto asfixiante, pero además inconveniente centralismo. Ahí, seguramente, habrá tendencias que tomen una posición más dirigida hacia el federalismo y otras más dirigida hacia la descentralización y la autonomía territorial. Y esa es parte del debate y esa es parte de lo que queremos agitar. Y por eso, de alguna manera, sin ningún lugar a duda, en el trasfondo está como uno de los acicates la Constitución de 1863, pero de ninguna manera va a estar por fuera del debate la Constitución de 1991, porque tanto en una como en otra hay, en cierta forma, motivos que nos inspiran a decir, quedaron temas pendientes, las dos nos inspiran, las dos nos invitan a pedir esa profundización en el fortalecimiento territorial. No quisimos, no hemos querido, y en eso creo que interpreto a todo el equipo, que la conmemoración de los 160 años de la Convención de Río Negro y de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en aquella época se quedara en un evento exclusivamente. Y se quedara, de alguna manera, en una conmemoración y, por decirlo, en una placa, temas que seguramente deben ser para resaltar esa memoria. Ni siquiera que se circunscribiera a un evento el 8 y el 9 de mayo, que debe ser uno de bastante relevancia, sino que se generara una discusión de, digamos, de contenido en el espacio y en el tiempo. Esto es decir, una discusión de varios meses y una discusión en distintas partes del país. Por eso, como lo dijera Didier, ya se dio ese primer paso en el externado. Estamos aquí, UPV, en llave con la Universidad Autónoma Latinoamericana y en los próximos días estaremos en otras universidades y en otros departamentos de Colombia agitando el tema para llegar después, el 8 y el 9 de mayo, a Río Negro. Pero no termina ahí, sino que ahí continuará la discusión para hacer un periplo por el país y volver en agosto o en septiembre a Río Negro. Y ese es el otro marco en el que nos hemos querido mover, para que cuando volvamos a Río Negro, volvamos en cierta medida no sólo, con las conclusiones de todo ese debate, de todo lo que hemos recogido en esa discusión nacional y allí se presenten propuestas concretas, sea en torno a reformas o a proyectos de ley. No queremos que todo este esfuerzo se circunscreva entonces únicamente a una discusión académica y lo digo con todo el respeto, pero con la intención de que esa discusión académica sirva como base para propuestas concretas desde el punto de vista de reforma o proyectos de ley. Lo decía ahora Didier, yo creo que en eso también lo que hemos sentido, no sólo en las gobernaciones, en las alcaldías, pero en la academia, en muchos otros escenarios, es que hay un tremendo desequilibrio en esa directriz, esa propuesta central de la Constitución de 1991. Porque el ejercicio de autonomía en los territorios no sólo se ha quedado corto, sino que lo que sentimos, y yo creo que será parte de las discusiones y las evidencias que se mostrarán en todo este periodo de discusión, es que en los últimos 20 años ha habido un proceso de recentralización de procesos de autonomía que se habían iniciado más fuertemente en la primera década de la promulgación de la Constitución de 1991. Y ese proceso de recentralización, que reitero, en nuestro concepto se ha intensificado en los últimos 10 o 12 años, ahora da muestras de continuar en esa tendencia o aún aumentarla en el presente. Por eso estoy absolutamente convencido, como gobernador de Antioquia, como miembro de la Federación, que estamos agitando un debate necesario para el país, que estamos agitando un debate que no puede sino generarle resultados positivos en la medida, por supuesto, en que lo enmarquemos en esos propósitos en los que hemos querido enmarcarlo. Y reitero uno de ellos, que también ha sido puesto de presente por Didier, y es, este no es, tampoco, no es, seguramente se presentará, ya de hecho se está presentando, porque obviamente ese es el debate nacional y eso tendrá muchas tendencias, pero no desde nuestro punto de vista para agitar, digamos, los regionalismos irsutos o parroquialismos. Estamos hablando de una Colombia federal y de una Colombia unida. Estamos hablando de que el federalismo es la forma para, resaltando, respetando y exaltando nuestras diversidades, podamos fortalecer nuestra unidad. Yo quiero finalmente compartir dos aspectos sencillos que pudieran parecer muy simples, pero para mí son bastante contundentes de cómo cualquier esfuerzo en términos de fortalecimiento territorial, llámese federalismo, tema en el que yo estoy bastante convencido, llámese autonomía territorial o descentralización, que algunos pueden considerar más moderado, pero que también considero acertado. Repito, en cualquiera de esas direcciones vamos en la dirección correcta. El primer punto es un ejercicio de autonomía y descentralización que este país dio en los últimos 30 años y que a mí personalmente me ha parecido transformador y es la elección popular de alcaldes y posteriormente la elección popular de gobernadores y el aumento de los periodos que inicialmente fue de dos años, posteriormente fue de tres años y después y actualmente de cuatro años. Eso para mí ha producido una serie de efectos trascendentales desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista de funcionamiento de las entidades territoriales. Yo en muchas ocasiones he hecho las cuentas con los miembros del equipo de gobierno en la gobernación de Antioquia. Didier, antes de la elección popular de alcaldes y gobernadores, los periodos promedio de los gobernadores de Antioquia eran aproximadamente un año. La inestabilidad era el pan de cada día. La incapacidad y la imposibilidad entonces de planear un elemento fundamental para la buena administración de lo público y de lo privado. Pero si los pedidos de los gobernadores que eran cambiados en cualquier momento por circunstancias políticas eran de doce meses en promedio, los periodos de los equipos de gobierno mucho menos, porque un gobernador podía tener tres o cuatro secretarios de cada despacho en ese periodo de doce meses. Así no se puede gobernar. Un elemento que a mí no me cabe duda que ha generado una cantidad de beneficios políticos, operacionales, administrativos, fiscales, es ese avance que considero un avance en autonomía, un avance en descentralización. Pero sólo para referirme a uno de los que ya han dado resultados y dejar abierta la puerta para los muchos que esperamos agitar. Y en el aspecto del federalismo hubo una, digamos, un descubrimiento que no lo es tanto, pero que de alguna manera ha sido sorpresa para muchos y es que de los países que conforman la OCDE, que de alguna forma se considera como un club del desarrollo de los países desarrollados, todos los países, excepto Colombia y Chile, tienen estados de características federalistas. Uno no puede decir con eso simplemente que esa es la condición, no esa es la razón por la cual han encontrado o han tenido estadios mayores de desarrollo. Pero indudablemente sí muestra que ese marco de funcionamiento y de construcción del Estado de alguna forma favorece o por lo menos facilita un funcionamiento, un desarrollo, un progreso, una transformación. Quiero entonces con estos elementos agradecer nuevamente a quienes son verdaderamente los actores de esta discusión, a los panelistas y a los participantes y con eso nuevamente agradecer muy especialmente a las universidades y tenemos, Didier, señor rector, profesores, que seguir estimulando que las universidades en Antioquia, no sólo la UPB, la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero que además las universidades en Colombia sean actores fundamentales de este debate. Tanto el profesorado, la academia, como los alumnos. Un tema con el que quiero finalizar entonces es ese, trascendental, que busquemos, señor rector, profesores, decano, que este debate incluya y estimule a los alumnos, a los estudiantes, porque un debate de transformación, un debate de cambio, un debate de futuro, un debate de modernidad, tiene sentido en la medida en que lo asuman mucho más las nuevas generaciones. Entonces, esa invitación para que las universidades sigan apropiando el debate, la federación, los gobernadores, pues obviamente tenemos que tener un liderazgo natural, pero en la medida en que podamos introducirlo fuertemente en las comunidades universitarias, el debate verdaderamente empezará a tener la magnitud y el impacto que queremos. Entonces, a todos y a todas, bienvenidos, gracias por su presencia y estoy y espero todos estemos convencidos de que estamos impulsando una discusión que como en 1863 hace 160 años tiene una dimensión histórica para Antioquia y para el país. Un abrazo y muchas gracias.